¡Hola amigos! Soy Agustina Fusari y este es el reporte UFC. Este fin de semana no se pierdan desde el Key Arena de Seattle el UFC on Fox 5, una cartelera repleta de peleas que podrían fácilmente ser parte de un pago por evento. Si los nombres no lo convencen, este jueves Troy Santiago, nuestro UFC insider, comentará números y estadísticas de los principales protagonistas. El pleito estelar lo protagoniza en el campeón de los pesos ligeros del UFC, Benson Henderson y Nate Diaz. Henderson ha dicho que para él, el ganar no lo es todo, es lo único. Estoy preparado física y mentalmente para ganar esta pelea, dijo el monarca, mientras que el retador aseguró que Benson es muy duro, pero que no es tan duro como él y le quitará la corona. Y en esta misma función, uno de los mejores prospectos de los pesos semicompletos, Alexander Gustafsson se enfrenta al ex campeón brasileño Mauricio Chagún Rua. Quiero que este combate sea una guerra de pie, señaló el sueco, mientras que Rua ha garantizado que está listo para noquearlo. Por su parte, BJ Penn se reportó al 100% para su duelo del sábado ante Roddy McDonald. El hawaiano sabe que esta pelea le servirá para dejar en claro que está de vuelta. Me molesta cuando hablan de los mejores peleadores en la historia del deporte y ya no digan mi nombre. Eso va a cambiar y Roddy es el primero que probará al nuevo BJ Penn. McDonald no le tiene miedo a BJ Penn. Cuando era niño lo admiraba y ahora que soy un hombre, él solo es un peleador más al que vencer él. El ganador de The Ultimate Fighter Live, Malco Chiesa, se enfermó y no podrá pelear contra Marcos Levasur en el UFC on Fox 5. También hace unos días Levar Johnson se lesionó la ingle y su pelea contra Brandon Schraub fue cancelada. Recuerden amigos que para obtener detalles de cómo ver el UFC on Fox 5, visiten nuestro sitio web ufcespanol.com Y en Latinoamérica este evento solo podrán verlo por ufc.tv, así que reúnanse con sus amigos, conecten su computadora a la TV y preparen todo para esta gran función. Por ahora esto es todo amigos, yo soy Agostina Fusari y nos veremos la próxima semana en otro reporte UFC. Chau chau y hasta la próxima.